¿Cuál es tu nombre? José Antonio Hernández González ¿Qué tal? ¿Estás listo? Sí ¿Cuál es tu pesaje inicial? 294.3 Hola José, ¿cómo se siente al finalizar este reto? Me siento muy bien Muy bien, más activo Y pues siento que tengo más energía Ok, ¿en qué reto estaba asignando? Este es el primer reto Ok, ¿me podría decir cuál es tu pesaje final? 272.3 ¡Suscríbete al canal!